Nada, fue un fuerte aplauso de la cifra. Especialmente, gracias Pai, coman Dios, porque si no fuera por la voluntad de nuestro Padre, también esto no sea posible, pero gracias a nuestro Padre Dios, Dios Todopoderoso nos dio esta gran lucha, este pensar, y se ha dejado en este momento, hace meses atrás, pensaron, dijeron, te casarías conmigo, me aceptarías casando contigo, y uno entre ellos dijeron, sí, si así lo quieres, pues todo lo va a ser posible, y ese es lo posible y llegó en este momento, y gracias a Dios, se llevó a cabo su matrimonio de mi ahijado, de mi ahijada, estoy muy feliz, en verdad estoy muy feliz con ellos, porque mi responsabilidad es amar a Dios, amar a mis prójimos, mis hijos, mi esposa, y en general mis amigos. Entonces ahora, pues, estoy muy agradecido a Dios, y estoy muy agradecido a mis ahijados, que me escogieron como un líder, como un pilar, delante de sus ojos de ellos. Yo me tomaré el papel como padre, no padre paternal, pero como quiera, pues, un ejemplo. Yo tengo que ser como una guía para mis ahijados, y lo estoy, voy a tratar de hacerlo. Si Dios me lo permite, vamos a lograrlo. Con la ayuda de ellos, ellos también por su parte, vamos a estar también con ellos, todo lo vamos a hacer posible. Pero también esto, lo estamos haciendo con ustedes. Este, lo estamos llevando cada uno de nosotros, un granito de arena, un ejemplo, que también nosotros enseguida lo tomarán en cuenta, que un matrimonio, como escuchamos en la iglesia hace rato, en unos momentos, es algo especial. El matrimonio es algo importante. No es solo para nosotros, solo aquí sobre la tierra espiritualmente, es importante. Si lo tomamos así, en cuenta, es muy importante. Muy bien, pues, con mis ahijados, ahorita recibieron el sagrado matrimonio, estamos muy bien con ellos. Espero que también toda la gente, los hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, sobrinos, amigos en general, espero que también lo sean ustedes con nosotros. Y muchas gracias de nuevo con ustedes. Gracias a todos los familiares que están aquí rodeados. La mera verdad, como digo, nunca lo esperaba, que así no iba a ser tan grande, pero sí lo estamos logrando con fuerza de ustedes. Y les agradezco mucho, tal vez dejaron sus trabajos, dejaron algo ocupado, tal vez dejaron muchas cosas pendientes. Pero por el amor a la familia, por el amor al amigo, por el amor al tío, al primo, al sobrino, dejaron sus trabajos, se vinieron desde California, de Oregon, otros diferentes estados con vecinos, llegaron hasta acá. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esto es mi gran saludo para todos. Muchísimas gracias, en verdad, les agradezco mucho. Y en este momento también, mi esposa también va a interpretar algo en nuestro dialecto, también tanto como nosotros hablamos en nuestro dialecto. Tenemos un lenguaje materno, también aquí mi esposa presente, va a estar también, en este momento también, a explicarnos algo para alegrarnos también porque todo esto es nuestro. Yo, este es mío, y esto es mío para cada uno de nosotros. Muchas gracias, le paso al micrófono a mi esposa. Gracias por las palabras del señor Jesús Teodoro. En este momento le invitaremos a la señora Petrina Francisca. Adelante. La señora Petrina Francisca. 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 La señora Petrina Francisca.